La Posada Turística La Ollita ofrece alojamiento en Hacienda Conraqui. Cuenta con restaurante y aparcamiento privado gratuito. Las habitaciones disponen de baño privado o compartido, televisión y reproductor de DVD. El establecimiento también alberga una tienda de regalos y una cocina compartida. Otávalo está a 23 kilómetros de la Posada Turística La Ollita, mientras que Ibarra se encuentra a 3,8 kilómetros. El aeropuerto más cercano es el Aeropuerto Mariscal Sucre, ubicado a 62 kilómetros de la Posada Turística La Ollita. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.